bueno chicos llegó el momento después de mucho tiempo vamos a abrir nuestra recompensa la recompensa que obvio es mía por mi trabajo pero no sería posible sin para el otro lado aquí sin ustedes muchas gracias y quise dejar el chat porque ustedes son parte importante de este canal y gracias a ustedes señores pues se logró tenemos aquí por fin una meta que la verdad le soy honesto lo vi bien complicado nunca pensé que llegaría a suceder pero sin embargo sucedió tenemos aquí la plaquita de youtube de los 100.000 que sí que ya tengo una esta que está aquí tengo una que tiene su historia este es un nuevo camino es un nuevo no sé lo vamos a abrir chicos vamos a empezar a abrir la placa gracias quiero agradecerles un montón fue algo que no esperaba o sea fue algo que nunca imaginé cuando veía yo lo que es la meta de los 100.000 seguidores la verdad es que la vi muy muy lejos muy muy lejos pero se logró vamos a abrirla chicos espero que no se vea nada por ahí extraño madre mía hermano madre mía ver a ver alcanzaste un hito de suscriptores felicidades nos complace ser parte de tu logro y queremos que tu experiencia sea excepcional este premio fue inspeccionado y empaquetado con mucho cuidado por rick rick muchas gracias y tu premio sufrió algún daño durante el envío tienes preguntas ponte en contacto con nosotros escríbenos a youtube creo ok vale ahí está la plaquita no no la van a ver viene con una hojita que a ver le ponen le ponen este como se llama le ponen papelito de calidad de calidad recuerdas a tu primer suscriptor seguramente era yo con mi cuenta secundaria seguro y al número 100 hermano no me acuerdo ni ni cuando es mi cumpleaños y al número 1000 no sé ni cuando es el cumpleaños la patrona es probable que sí no no mientas no sé no miento por convivir es que no no me acuerdo la verdad chicos y estamos seguros de que recordarás al número 100 mil oye quién fue el número 100 mil quién fue chicos puede que tus fans hayan descubierto tu canal mientras buscaban contenido de youtube que un amigo les haya contado sobre ti o que uno de tus vídeos haya aparecido en sus recomendaciones da igual cómo llegaron a tu canal lo importante es que se quedaron y el público aumentó con tu fuerza y el apoyo a la comunidad que creaste y ahí está chicos esta es mi comunidad siempre me equivoco siempre me equivoco muchas gracias nos orgullece reconocer tu increíble logro alcanzar los 100 mil suscriptores con el premio de la placa para creadores felicitaciones sabemos que tienes muchas más historias para compartir con la comunidad y que tus fans tienen muchas ganas de que los impresiones aún más con tu compromiso y creatividad así que sigue creando y creciendo estamos ansiosos por conocer tus próximas creaciones y te apoyaremos durante todo el proceso a ver quíteme menos comisiones no sean cojos quién sabe quizá cuando llegues al millón de suscriptores ahí si la veo imposible nos comunicamos contigo y te preguntemos si recuerdas a tu suscriptor número 100.000 saludos nil mohan youtube si o bueno chicos se viene se viene madre mía ahí está para que no huela mal aquí está chicos aquí está hermano la placa loco la placa estoy temblando hermano estoy temblando a ver no no pensé que me fuera a poner nervioso vamos a poner por acá no pensé que me fuera a poner nervioso a ver vamos a sacarla es que es muy diferente a la que tengo allá es muy diferente no es igual loco vean esto hermano vean esto qué locura 7 presentú axel games for facing one hundred subscribers ojo en inglés de duolingo chicos muchas gracias muchas gracias esto es gracias a ustedes les agradezco un montón es de plástico cállate cojo no 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 mira a tiene para colgarse allí oye si no si es de si es como de si es como de plástico o sea y este es o sea es como un espejo es como de madera no no sé si bien es muy parecida a la que tengo allá pero a ver o no no o sea es muy diferente es muy muy diferente no sé qué material sea la verdad parece como de plástico como de madera pero está bonita chicos está bonita está bonita y pues pues la vamos a ponerlo a ver no no me vean cojo es no me vean no me vean y con esto y esta la vamos a poner aquí obvio necesito a algo ponerle allí no pero no hay ahorita no hay no hay venga chicos y esta la vamos a poner por acá y más o menos yo sé que muchos de ustedes tienen curiosidad de dónde saqué esta placa tal vez algún algún día se los celos se los diga pero todavía no más adelante ahora la voy a poner aquí acá aquí a un lado porque si la pongo en medio cuando yo estoy aquí en la cámara se va a tapar pues no mi calva lo va a tapar por lo tanto lo voy a dejar así probablemente está acá la hago un poquito más para acá para acá y así para que se vea más adelante voy a poner algo alguna repisa y por ahí la colgamos o algo así no ya saben pues nada chicos muchas gracias en serio gracias por todo somos 100 mil tal vez para alguno van a decir a pero es que dj pelotas tiene 5 millones hermano en una comunidad crecer como en una comunidad de fútbol en el nicho de fútbol es súper complicado crecer se puede por supuesto y somos el claro ejemplo de que si tú trabajas le dedicas el tiempo y tienes ese clic con tu comunidad y creas una enorme comunidad como la que tenemos aquí en serio que una locura le quiero agradecer un montón a todos chicos muchas gracias segundo suscriptor tercer suscriptor porque el primero seguro era yo gracias al suscriptor mil al suscriptor 350 al 20 al 200 al 5 mil al 10 mil muchas gracias gracias a todos ustedes por todo el apoyo no sé hasta cuándo vamos a parar vamos a seguir aquí mientras yo siga motivado y mientras ustedes me sigan apoyando aquí vamos a estar a tope gracias a los que estuvieron desde un principio gracias a los que siempre están muchas gracias a los nuevos y muchas gracias a los miembros que me han apoyado durante todo este este pequeño viaje nos tocó casi tres años para llegar a esta meta pero se logró una meta que la verdad creí que era imposible hermano pero nada chicos muchas gracias en serio gracias por todo axel no me apuntes con esa pistola que estás hablando cojo estás hablando es mi dedo es mi dedo gracias gracias por todo en serio gracias por todo el apoyo seguro este vídeo lo voy a estar resumiendo después en youtube o algo así le quiero agradecer un montón gracias por todo aunque la siempre me equivoco gracias chicos tal vez ahorita no estén varias personas importantes fundamentales y que me han apoyado siempre pero al menos las que están aquí de momento que grandes que grandes muchas gracias gracias al humo 100% humo tan es cierto chicos gracias a ustedes gracias por todo terminamos el videito gracias por todo gracias por acompañarme sin palabras no llores no llores si no estoy llorando cojo pero a ver se siente se siente bien se siente muy muy bien bien lograr una meta estar aquí con ustedes y que y tener una comunidad como ustedes gracias sobre todo tener una comunidad bastante sana de me gusta a pesar de que la pasamos bien a veces hacemos corajes a veces nos divertimos a veces llega personas con mala onda pero la mayoría somos buenos somos los mejores y gracias por todo chicos la próxima meta no sé cuál sea pero ya lo veremos no en algunos años tal vez o la mejor mañana pasado gracias gracias hasta luego chicos gracias por todo gracias señores aguante clan mx porque así empezó todo con clan mx así empezó todo gracias gracias